Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotras este mundo, mundo curioso. A jugar, crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos, Mi Nido es tu Nido. No lo creo. Llegó el libro que el Coronel de la Selva me envió. Una rara edición del Manual de Niños de la Selva. Tiene todos los mejores proyectos reunidos en un solo volumen. Ya que pediste que lo entregaran aquí en mi casa, también quiero verlo. Este ejemplar es del propio Coronel de la Selva. Este proyecto es grandioso. Una silla de lectura. Parece una silla normal, pero puedes apretar un botón y sale un masajeador de espalda, un portabebidas y un portapijama. ¿Todo eso? Pero para leer solo requieres un lugar cómodo. Hasta en el piso se puede. Sí, pero si te gustara construir, lo entenderías. No hay nada más emocionante que construir algo diferente e ingenioso con tus propias manos. ¡Qué bien, Leo! Ahora iré a ver a Chuleta. Le llevaré este dulce de higo que mi mamá hizo. ¿Quieres ir conmigo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Chuleta! ¡Chuleta! ¿Estás despierto? ¡Ya pasó de mediodía! ¡Buenos días, niños! ¡Dulce de higo! ¡Será mi almuerzo! ¿Qué? ¡No! Chuleta, no puedes comer solo eso de almuerzo. Solo esta semana. La semana que viene tu mamá me dijo que me dará dulce de calabaza. Intercalaré. Una semana almorzaré dulce de higo y la otra almorzaré dulce de calabaza. Chuleta, ¿por qué no cocinas comidas saludables en tu parrilla? Ah, sí. Olvidé que necesito una parrilla nueva. Pero, ¿para qué tener un lugar donde cocinar si no tengo comida en mi alacena? Oigan, creo que no tengo alacena. Chuleta, ¿y los parches que hay en tu tienda? ¿No entra agua cuando llueve? Sí, pero está bien porque me refresca. La regadera más cercana está muy lejos. ¿Qué te parece si renovamos tu lugar de campamento? Sí. En mi manual hay varios proyectos grandiosos, Tatu. ¿Me puedes ayudar? ¡Claro! Sí, como los programas de televisión de antes y después. Yo siempre los veía cuando tenía televisión. Ay, ¿qué es eso, Sanderson? No me digan que olvidaron el partido de hoy después del trabajo. Claro que no lo olvidamos, pero tenemos mucho trabajo que hacer. Está bien, está bien. Pero un partido sin fiesta es de mala suerte. Y quiero que ganemos. ¿Te mudarás, Gilguero? Sí. ¿Sucedió algo, Gilguero? Así es. Quería ver el partido con ustedes después del trabajo, pero... Pero mi mamá no me dejó otra vez, otra vez, que me cansé. Y decidí que me iré a vivir solo. ¡Ay, qué buena noticia! Es un pequeño paso para un señor, pero un gran paso para un Gilguero. ¡Finalmente! Espera, Gilguero. ¿A dónde te irás a vivir? No tengo idea, tía Mimi. Tampoco tengo nada para poder vivir solo. No tengo armario, no tengo estufa, no tengo refrigerador, no tengo platos, no tengo vasos. Nada, nada, nada. ¿Qué tienes en esas maletas? En esa está mi ropa y en la otra están mis juguetes viejos. Oigan, chicos. ¿Creen que me precipité? Tranquilo, señor Gilguero. Ah, ¿podemos hacer un bazar para canjear tus juguetes viejos por cosas que necesitas para tu casa nueva? Sanderson puede buscarte casa para rentar. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Porque aún tenemos que terminar el trabajo antes del partido. Y tú quieres ver el partido con un asado de verduras, ¿no? Está bien, está bien. Felicidades por tu valor, Gilguero. Gracias, Daniel. Isa, atención, tenemos una misión. Afirmativo. Nos vemos en la casa del árbol. ¿Qué más necesita una persona para vivir sola? Sillas, estufa, refrigerador, mesa, cubiertos y una plancha para la ropa. Vaya, cuántas cosas. Vaya, qué complicada escalera. Hola, niños. Hola. ¿No crees que será mejor que me quede aquí? Tengo unas cosas aquí adentro que puedo usar en la casa nueva sin cambiar nada. Ten confianza, señor Gilguero. Está bien, está bien. Confío en ustedes. Adiós, amigos míos. Muchas gracias por su ayuda, chicos. Adiós. Adiós. ¡A trabajar! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¿Este juguete le pertenece a Luis Evandro? ¿Quién es Luis Evandro? Creo que descubrimos el nombre del señor Gilguero. Luis Evandro. Luis Evandro. Luis Evandro... ¡No puedo creerlo! ¡Su mamá le puso su nombre a todo! Oh, eso complicará mucho venderlos. Apuesto que Chuleta y Sanderson ni se darán cuenta. Elo, ¿llamaste a los posibles compradores? ¿Eh? ¿Les tenía que llamar? No. Tenemos que organizar estos productos para que luzcan más atractivos al consumidor. Ahora, tenemos que lavar todo esto para quitar el nombre. Rápido. Vamos. No, no. Un poco más hacia acá. Hacia acá. Pégalo, pégalo, pégalo. Ahí, ahí, ahí. En frente. Ahí. Perfecto. Baja. ¿No sería mejor poner globos en vez de banderas? Ah, ya sé. Llamaré a mi mamá. Ella sabe más de estas cosas. ¡Gilguero! ¡No lo hagas! Acabas de salir del nido. ¿Quieres volver? Sé libre, Gilguero. ¡Vuela! ¡Vuela! Es verdad. Tienen razón. Si me ven intentando llamar a mi mamá, no me dejen. Si es así, arránquenme el celular de las manos. Muy bien. Iré por unas bebidas y tú te encargarás de las brochetas. Por supuesto. Vamos, vamos. Sube, sube. Vaya. ¿Cuántos ingredientes? ¿Cuál será mejor? ¿Será una buena idea hacer una brocheta de puro pimiento? Mejor le pregunto a mi mamá. ¡Gilguero! Espera. Hola, mamá. Oye, mamá. ¿Qué piensas de una brocheta de pimiento? ¿Te gusta más el chilo? Sí, sí, sí. Lo puedo comprar. Hay una tienda aquí cerca. Lo puedo comprar. Sí, lo dile que sí puede. Espera, espera. Muy buena idea, mamá. Lo anotaré. Espera. Listo. Ahora sí. Dos rodadas de chilo. Bien. Media cebolla morada. Dos pizcas de sal. Y una de pimienta. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. No, mamá. No, no, no. No necesitas venir, mamá. No necesitas venir, mamá. ¿Cómo? No necesitas venir. ¿Vienes en camino? Hola, hola. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿empezamos? Bien. En este lugar, instalaremos la parrilla con un horno de barro. Con acceso a la cascada y a la piscina. Y aquí, pondremos una casa de bajareque en vez de una casa de campaña. Oye, Leo, ¿no te parece muy laborioso todo eso? No. Solo es seguir el manual de niños de la selva. No hay falla. Ahora juntaremos los materiales que necesitamos. ¡Ay! Estos nombres escritos desde hace 40 años no se quitan. ¡Ay! Hola. ¿Aquí es el bazar? Así es. Bienvenidos. Gracias. ¿Y no tienes una licuadora que puedas cambiar por este cartel? Pero, ¿qué es esto? Ah, Sanderson, tuvimos que cortarlo porque el señor Gilguero escribió algo ahí. Ah, no tengo una licuadora. Solo tengo una batidora. ¿Y la batidora no la puedes canjear? Solo tengo una. Si la canjeo, me quedo sin nada. Oye, parece que no nos quieres ayudar. Estoy ayudando. Estoy buscando una casa en renta, Elo. ¡Me encanta! ¿Qué puedo canjear por esto? Ay, lo que tu corazón diga. Piensa en algo que el señor Gilguero necesitará en su casa nueva. Ah, espérame. Volveré. ¡Uy! ¡Nuestro primer trueque! Ah, sí. Pero a este paso el señor Gilguero se mudará sin tener un colchón para dormir. Tengo una buena idea para impulsar este bazar. Ya voy. Ya llegué. Leo, construir una casa de bajare que tarda días. Y también hay que esperar a que se seque. ¿Y si llueve? ¿Tú crees que llueva? Oh, ¿qué te parece si mejor ponemos una lona arriba del lugar? Es simple y fácil. Vi una lona de sobra en el zoológico. De acuerdo. Ve a buscar la lona y yo empezaré con el horno de barro. Está bien. El manual dice que es rápido y fácil de hacer. Ya voy. Hola, chicos. Miren quién llegó. Hola, doña Lechuza. Hola. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo han crecido! ¡Otavio! Me dijeron que ya eres papá. ¡Qué bien! Es verdad. De cuatro niñas. ¡Ay, ay, 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 ay! Mimi, dime la verdad. ¿Él te ha causado muchos problemas? Si es así, ¿me puede decir? Yo le llamo la atención. No, para nada. He hecho un trabajo maravilloso aquí con las aves. No tengo nada que reclamar. ¿Tú ya ves, mamá? Soy un cuidador maravilloso. ¡Ay, qué orgullo, hijo! Mamá, mira las brochetas que hicimos. Ven a ver, dime qué te parecen. ¿Cómo pensaba? Les falta sabor, ¿sí? No se tienen que preocupar. Aprovechando que vine a visitarlos, Hice unos bocadillos maravillosos. ¡Qué delicioso se ve! ¡Eres la mejor, mamá! ¡Ten! Gracias. ¡Qué delicia, doña Lechuza! ¡Ay, gracias! Los hago todos los años para el cumpleaños de mi hijo. ¡Sí! ¡Que nos invita a su cumpleaños! ¡Qué maravilla! ¡Tiene un coquetol! ¡Ay, qué bien! ¡Tiene un sabor delicioso! ¿Comí tú también, Luis Evandro? ¡Apente que te había olvidado de mí! ¡Para nada! ¡Ay, se cayó! ¡Te estás ensuciando! ¡Yo te limpio! Necesitamos deshacernos de doña Lechuza. Sin un jilguero nunca vivirá solo. Pero son muy ricos estos bocadillos. ¿Te gustó? ¡Sí, mucho! ¡Qué bien! Mira, todo lo que está aquí es de marca. Hasta este cuaderno. Está bien. Lo cambio por mi batidora. ¡Perfecto! Entonces, mañana traes la batidora. ¡Perfecto! Isa, no se vale. Este es el bazar de la mudanza del señor jilguero. Deben ser sus cosas. Y no, nadie lo sabrá. Hola chicos, traje algo para canjear. ¡Ay, qué bien! ¿Quieres ver las novedades que acaban de llegar al bazar? Mira, hay ropa, un perfume importado. ¡Oh! Y este teléfono celular de penúltima generación. Nadie sabrá qué pasó de moda. Te cambio el celular por esta salsa tailandesa importada. ¿Qué? ¿Salsa tailandesa? No, tiene que ser algo de esta lista. Puede ser una silla, refrigerador, estufa o una olla. Ay, Isa, creo que no tengo nada de eso. Disculpa. ¡Ah, te acepto la salsa! ¡Puedes cambiarla por esta tabla! ¡Ah, claro que sí! ¡Uy, gracias chuleta! ¡Es un placer! ¿Ya te gusta? Quedó linda nuestra cubierta. Oye, Leo, ¿está bien eso? Claro. Tengo que moldear el horno. Pero, ¿no está muy blando ese barro? No, lo hice a la medida correcta. ¿O será que le falta arena? Tatu, ¿me haces un favor? ¿Puedes llenar este balde con arena que está enfrente del recinto de las jirafas? Oye, Leo, recordé que mi mamá tiene una parrilla de sobra en casa que ya no utiliza. Se la podemos donar a chuleta. Leo, mira, tu manual es muy bueno, solo que a veces se necesita ser práctico. Está bien, yo seguiré trabajando. Gracias. ¡Quédate quieto! Esto parece ser mucho más complicado. Pero ahora entiendo por qué Gilguero no quiere irse de casa de su mamá. Olvidé lo linda que es Doña Lechuza. Es verdad. Tienen trabajo que hacer, ¿no? Claro. ¡Finalmente! Encontré una casa perfecta para que ahí viva el señor Gilguero. Mira esto. Está en una zona linda. Hay tiendas, gimnasios, estacionamiento y hasta un helipuerto. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sanderson, entiende bien. ¿Tú te vas a mudar? Ay, ma. No, ma. No es exactamente eso. Quiero decir, sí es eso. Pero no me avisaste. Es que quería ver el fútbol con mis amigos y... Y ustedes no me dijeron nada. Doña Lechuza, no la veíamos desde que íbamos a la escuela. Había olvidado lo linda que es usted. Es verdad, Gilguero. Tu mamá es muy linda. No la abandones. Esperen, chicos. Hace unos minutos me dijeron que tenía que ser independiente. Que tenía que vivir solo. No entiendo nada. Vámonos ya a la casa, Luis Evandro. Es hora de la novela. Mamá. Déjame decirte una cosa. No me iré contigo. Me quedaré aquí. Y veré el partido con mis amigos. Además, me iré a vivir solo. Esa decisión es mía. Y ustedes, no sirve que me vean con esas caras. Está decidido. Mamá, discúlpame. Mamá. Pero necesito vivir solo, mamá. Necesito salir del nido. No quería que este momento llegara. Lo sé, lo sé, mamá. Leo, discúlpame por la manera en la que te hablé. Está bien. Este manual no sirve para nada. No, no es eso, Leo. Es porque escogiste un proyecto muy complicado para un solo día. Pero este manual debe tener algo más fácil que hacer. ¡Oh! Este me gusta. Ahora ya puedes destaparte los ojos. ¡No, Chuleta! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué parrilla tan linda! ¡La lona quedó increíble! ¿Qué es eso? Ah, es la regadera más práctica del mundo. Junta el agua de la lluvia. Solo... Solo tienes que jalar esta cuerda. Señor Gilguero, el bazar no tuvo éxito. No pasa nada, Elsa. Pensamos que es mejor después intentar vender por internet o donar todo. Muchas gracias, muchas gracias por su ayuda. Ustedes me ayudaron bastante. Gilguero, me gustaron mucho estas esferas. Y traje esta toalla para intercambiarla. Mi mamá me la dio. Pero no me acostumbré. También tengo esta salsa tailandesa. Chuleta me la dio. Ah, chicos. No sé cómo agradecerles. Solo que no usaré esta salsa. Porque a mi mamá no le gusta que coma mucho picante. Hijo, ahora tú eres quien tomará sus propias decisiones. Chicos, ya va a comenzar. Atentos, atentos. Chicos, ya va a comenzar. ¡Qué gracia! De acuerdo, me voy. ¡No se vaya bien, Elsa! Chicos, chicos, está bien. A mi mamá no le gusta el fútbol. Mamá, puedes ir a ver tu novela sin problemas. Hijo, la verdad, sí me gusta el fútbol. Sí. Nunca les dije por qué. Porque me gusta el equipo que jugará contra el que ustedes apoyan. Pero eso puedo creer que no nos hiciste. Entonces, quédate aquí con nosotros a ver el partido. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver el partido juntos. Ya empezó. ¡Qué bien, amor! Este es un gran juego. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es un gran juego. Eso, 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 eso.